Sin funcionar por falta de personal médico se encuentra el edificio del materno infantil en el municipio de Piraera Lempira el cual fue construido con fondos de ciudadanos que emigraron hacia los Estados Unidos además con las ganancias de actividades sociales y presupuesto municipal En efecto pues nosotros cuando entramos a nuestra administración lo primero que prometimos fue este edificio ya lo construimos y se hizo con fondos de la gente de Estados Unidos con ayuda de otros empresarios también si usted puede ver tenemos ya el equipo aquí camillas, tenemos 12 camillas y mucha gente que se ha sumado ahorita lo van a donar los aires acondicionados la gente que trabaja en Estados Unidos entonces le pedimos a la señora ministra que nos ayude con el personal ya hablamos con el doctor Mario, dijo que el código ya estaba entonces el de la región de salud entonces lo que esperamos es que la ministra venga a inaugurarlo te visite y que ya los diga que ya el personal va a estar funcionando en poco tiempo para dar a luz las mujeres de Piraera Lempira tienen que salir y recorrer más de 4 horas para poder llegar a la cabecera departamental debemos de saber que nuestro municipio es extenso entonces es lamentable y a estas alturas yo creo que ya no es justo que las mujeres por parir anden rebote que rebote de aquí a Gracia, de aquí a Candelaria yo creo que es oportunidad que los hijos de Piraera puedan tener una clínica donde se le dé una atención más digna a nuestras mujeres a pesar que ya ha habido un acercamiento con la ministra de salud aún se espera que el edificio funcione nosotros hemos platicado ya en dos ocasiones con la ministra de salud la cual ella se ha comprometido con nosotros en visitar esta zona para conocer en situ cómo está lo que es este materno infantil valorado en más de 3 millones de lempiras para HCH Televisión Digital Adriana Oliva